Un nuevo accidente de tránsito se registró en el sector de la Circunvalar, precisamente en la entrada a Camino Real. En este hecho, una señora que pretendía cruzar la vía fue arrollada por un motociclista causándole heridas de consideración, por lo que de manera inmediata fue trasladada al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares para ser valorada. Entre tanto, la comunidad pide a los conductores mayor precaución a la hora de conducir por esta vía nacional. Gracias por ver el video.